La creatividad tiene que estar siempre, constantemente en todas las campañas, en todas las clases y es lo que nos hace diferente al resto. De esa manera los relacionadores públicos tienen que utilizar una herramienta indispensable, la creatividad. ¿Cómo se aplica la creatividad en esta carrera? O sea, es 100% tener que ser creativo, hay que armar eventos desde cero a mil. La carrera de Dirección y Producción de Eventos vive la creatividad. Bueno, la carrera de Periodismo aquí en la Universidad del Pacífico tiene la cualidad en el fondo de la creatividad, la libertad que nos dan también para desempeñarnos y poder trabajar a largo plazo. Yo aplico la creatividad en el diseño vestuario, es a través de las formas, de los colores, de las texturas. Vive la creatividad en diseño vestuario y textiles. VECA VECA JARIB